A buscarlo otra vez Correa, pelota para Correa, pasó Bufariña y está Piate. Qué bien que la hizo Piate y va a Próspera y será. Y va Piate, Piate, Piate. Cambia su rebote, Piate y gola. Gol. Gol. Sí, 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 de San Lorenzo. Cuarto de hora, un par de rebotes y llegó Piate. Y ahora San Lorenzo le está ganando al Bois 1 a 0. Así, Piate. No puede recuperarla igualmente Ferrari. Se viene, continúa con la pelota Verona. Adentro va Correa por el segundo centro y va Correa. Ahí está, sigue Correa, Bufariña, Bufariña, Bufariña. El rebote, gola. Gol. Gol. Verón. Gol. Sí, 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 de San Lorenzo. Todo el Bois se queda pidiendo fuera de juego. Lo festeja Verona. San Lorenzo marca diferencias y el partido ahora. Ahora está 2 a 0. Bueno, va con la tarjeta en la mano Maglio. Pero el pase es muy bueno para Verona. Chocaba con Quiroga, perdía Ferrari. Va Correa, va Correa. Está habilitadísimo Piate. Le hizo bien. Ahí está Piate. Gol. Gol. Sí, 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 sí. De San Lorenzo. Gol. De San Lorenzo, Nacho Piate lo liquida el ciclón. Otra vez Piate. Ahora San Lorenzo le gana a All Boys. 3 a 0. 39 minutos. Gol. 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 Golazo. Sumando méritos.